muy buenos días mis amigos hoy voy a enseñarles cómo se hacen los microorganismos benéficos para humillar las camas y evitar malos olores y moscas en los galpones vamos a dar paso por paso este proceso el primer paso es hacerle un precocido a la hora después de un pequeño precocido los empacamos en vasitos para casa empacamos en vasito así desechables y los empezamos a empacar así esto es un proceso fundamental para hacer unos honguitos con esto se hacen unos hongos aquí vamos a hacer una cantidad para 10 litros de agua para 10 litros de agua utilizamos 5 vasitos desechables de este producto es un precocido simplemente precocido no es cocinarlo sino como dejarlo hervir unos cuantos minuticos y empacarlo en estos vasitos ahí lo estamos empacando vamos a empacar 5 vasitos más o menos para 10 litros de agua ahí vemos cómo empacamos este proceso muy sencillo y es algo de vital importancia porque no tenemos moscas no tenemos malos olores después de tener empacados los vasitos empezamos a taparlos con una servilleta y si no tenemos la servilleta como en este caso con papel higiénico los tapamos con la servilleta o el papel higiénico aquí ya nos quedaron los vasitos tapados tapados y procedemos a trasladarlos los trasladamos a un bosque debajo de unos árboles deben de quedar en la fresca para que haya la producción de los hongos que lo que necesitamos que los hongos que los hongos que no les des el sol para que haya la producción de los hongos hay que quedaron tapados los vasitos deben de quedar bien tapados bajo la sombra con la hoja arasca para que haya el proceso de formación de hongos ahí quedan tapados, hay que dejarlos unos de 5 a 6 días para que haya formación de hongos después de los 5 días procedemos a destaparlos nuevamente suavemente los destapamos, los limpiamos bien en los 5, de 5 a 6 días ya hay una formación de hongos si ustedes dejan por ahí un pan al sol y al agua obviamente que ya van a haber unos hongos pero los hongos son maléficos, en cambio en este caso si son unos hongos benéficos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica aquí tenemos los 5 vasitos que pusimos a fermentar debajo de la juarasca de un árbol y los llevamos a hacerles el siguiente proceso ahí tenemos los vasitos listos para el proceso, se destapan ahí en ese tiempo hay formación de honguitos acá ya los tenemos para mezclarlos con los otros productos ¿cuáles son los otros productos? levadura, un poco de sal, miel de purga, yogur mezclamos bien todos los productos, bien mezcladitos el agua o no se les olvide que debe ser sin cloro hay que mezclar bien la melaza la melaza con el agua, estamos hablando que aquí vamos a preparar 10 litros de agua no se les olvide que hay que mezclar muy bien eso y darle aireación ¿cómo se le da aireación al agua? así con el proceso, haciéndole caída, así le damos aire ahí le damos aire, después pasamos a hacer un licuado ¿qué vamos a licuar? la melaza, la levadura, el yogur los hongos, los hongos de la melaza, echamos los 5 vasitos de la melaza ahí también para licuados echamos los vasitos ahí para proceder a licuar todo eso ahí vemos los vasitos que ya que ya el proceso ya tienen honguitos porque este proceso consta de hongos y bacterias la levadura también sabemos que es un hongo el yogur es una bacteria benéfica y esos honguitos que le da la levadura son hongos y ahí aplicamos el yogur que es una bacteria benéfica excelente y procedemos a hacer un licuado de todos estos productos para esos 10 litros de agua utilizamos un litro de yogur de ahí procedemos a aplicar la sal a eso le aplicamos más o menos 4 cucharadas de sal altas a los 10 litros de agua 4 cucharadas de sal y seguimos mezclando seguimos en la mezcla tenemos la levadura el yogur toda la mezcla ahí lista para el proceso y seguimos batiendo bien esto estamos hablando de 20 litros de agua ahí tenemos ya vamos a aplicar la levadura echamos una dos tres cuatro cinco cucharadas de levadura licuamos y ahí tenemos la mezcla completa espectaculares estos microorganismos para evitar malos olores en sus galpones al no haber malos olores no van a llegar moscas el amoníaco al haber poco amoníaco o no haber amoníaco que sucede se le van a enfermar sus aves mucho menos porque no van a haber casi malos olores estos productos espectaculares ¿cómo se utilizan? muy sencillo de utilizar acá ya nos quedó hecho el producto ya mezclamos la levadura la sal la miel de purga ya procedemos a taparlo no se debe tapar con una tapa normal del frasco sino con una telita o un pedacito de servilleta o de papel para que los microorganismos permanezcan con vida con vida este producto se debe guardar en un lugar seco y fresco para que nos dure siquiera unos dos o tres mesesitos más o menos de la vida hay que ver el producto hay que llevarlo a un sitio ponerlo en unas tablitas porque debe estar en un sitio fresco alejado de químicos en unas tablitas aquí veo que lo conservamos en unas tablitas veinticuatro horas después ya que después de fermentar el producto ya lo utilizamos acá hay un proceso de fermentación de veinticuatro horas ya podemos empezar a utilizarlo vea esto se utiliza como se utiliza un ¿cuál es que el producto? en este caso yo utilizo doscientos centímetros por fumigadora de veinte litros o sea diez centímetros por litro de agua es una cantidad cargadita porque estamos hablando de un producto natural se puede utilizar bastante más o menos diez centímetros por litro de agua ¿cómo se aplica? primero hay que voltear la cama si no volteamos la cama antes de aplicar el producto tampoco vamos a hacer nada primero hay que hacer un buen volteado de la cama volteamos la cama bien volteadita y después ahí si aplicamos el producto después de tener la cama volteada empezamos a aplicar el producto ¿con qué se voltea la cama? con un producto con una herramienta de besos con una pala con lo que ustedes tengan a mano pero lo ideal es estar volteando la cama aquí ya vemos la cama un poquito empastada porque los pollos ya están bien grandes ya estamos en el último ciclo estamos en las últimas semanas del pollo hay que estar volteando la cama esto es fundamental ya después de tener la cama volteada empezamos a preparar el microorganismo aquí ya empezamos a preparar este microorganismo también se le da aireación se mezcla bien se le da aire para que quede vida la melaza es el alimento de estos microorganismos y le damos aire aire para que le dé vida y puedan incorporarse en el suelo efectivamente y que cumplan las funciones que ellos desean ya más adelante en los otros videos les mostraremos como queda esta cama después de tratar de seguido con estos microorganismos y en una humigadora de 20 litros pasamos a hacer el empacado del producto unos pasitos muy sencillos cual es que el agricultor puede hacer esto es algo espectacular las funciones que esto tiene producimos abono de óptima calidad amigable con el medio ambiente cantidades de ventajas increíbles un abono biológico que no se consigue en cual es que parte cambio si no aplicamos este producto la pollinaza nos va a salir con bacterias que pueden traerle problemas a los cultivos no se va a descomponer bien si no está bien descompuesta también van a dar problemas en el cultivo cambio así con estos procesos la pollinaza queda convertida en abono de una vez otro ingreso adicional para nuestras aves después de eso ya empezamos a fumigar la cama ya la volteamos y la picamos ahora ya empezamos con la fumigación una buena fumigación a la cama no hay necesidad de entrapar mucho sino simplemente pasar así como voy yo estoy calibrando la máquina aquí seguimos una fumigadita así esto es cuestión que no demora mucho nada imposible todo avicultor lo puede hacer sin ningún inconveniente es algo muy sencillo si le cae a los pollos no pasa nada porque son microorganismos benéficos y naturales si le cae al alimento no pasa nada si le cae a los bebederos no pasa nada pero esto neutraliza el amoniaco los seguidores míos dicen que les ha neutralizado el amoniaco hasta un 70% o sea que ya un 70% menos una cantidad espectacular 70% menos del amoniaco que tenían antes quiere decir que tiene una efectividad del producto aproximado del 70% según los avicultores yo también tenía calculado en mi granja más o menos de un 70% aquí somos completamente honestos no decimos que un 100% porque no lo hemos logrado pero más o menos un 70% se va a disminuir el olor de amoniaco la cama va quedando suelta la descompone y de una vez queda esto convertido en aviabono vemos pollos saludables no se ve ni un pollo tuyido ni con la pata quemada mantiene todo en óptimas condiciones esto también lo podemos utilizar cuando estamos organizando la cama para hacer un doble encame en ocasiones la cascarilla es muy costosa como digamos en el año pasado en Porto Inigre era costosísima la cama aquí también estos microorganismos cumplen una función de vital importancia se pica la cama y se fumiga con los microorganismos se pica bien picadita la cama y se está fumigando con los microorganismos no queda olor a amoniaco la pollinaza queda completamente seca seca acaba de picar y ya está seca sueltica y estos microorganismos son maravillosos todos